Este Jesús que anduvo en Galilea Este es el mismo Jesús que ha de venir Fue Jesús que le echó al azar afuera Y a quien se juntó para que volviera a vivir También anduvo caminando sobre el agua Y una tormenta en el mar enmudeció Y a los fluidos los hizo que anduviera Y a diez de prosos también mi Cristo murió Este es el mismo Jesús que ha de venir Este es el mismo que la cruz murió por ti Querido amigo, entrégate a mi Cristo Para cuando Él venga no te quedes aquí Este es el mismo Jesús que ha de venir Este es el mismo que la cruz murió por ti Querido amigo, entrégate a mi Cristo Para cuando Él venga no te quedes aquí También anduvo caminando sobre el agua Y una tormenta en el mar enmudeció Y a los fluidos los hizo que anduviera Y a diez de prosos también mi Cristo murió Este es el mismo Jesús que ha de venir Este es el mismo que la cruz murió por ti Querido amigo, entrégate a mi Cristo Este es el mismo que la cruz murió por ti Querido amigo, entrégate a mi Cristo Para cuando Él venga no te quedes aquí